Este 29 de abril que pasó, se celebraron los 195 años del llamado Acuerdo del Monzón, o Abrazo del Monzón. ¿Qué fue esto? Ustedes podrán recordar que en 1820 el artiguismo había quedado derrotado. Desgraciadamente, él se va al Paraguay, destruida su fuerza. ¿Quién quedaba con él? Bueno, quedaba nada más que Rivera. Bernabé Rivera estaba preso, Lavalleja estaban presos en Brasil. Y ahí Rivera hace lo que tiene que hacer un caudillo. Dijo, vamos a cuidar a la gente, voy a tratar de hacer un armisticio con el vencedor. Y lo hace. Y logra que los portugueses vencedores reconozcan la sobrevivencia de una fuerza oriental. Y ahí aceptan grados militares Rivera, Lavalleja y el propio Oribe. Lavalleja después se irá, Oribe también. Y Rivera va a permanecer allí. ¿Cómo? Militar bajo las órdenes de los portugueses y brasileños. Porque consideraba que era el modo de proteger a la gente. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Salvar a las propiedades de los uruguayos, de los que eran los orientales de la época. Entonces, él dijo, vamos a hacer fuerza en nuestra esclavitud. Vamos a tratar de preservar una fuerza armada. Es el único modo de que algún día podremos retornar a nuestra libertad, tal cual están en cartas que él escribió. Y así fue. Y así fue. En el año 25, Lavalleja, que estaba en Buenos Aires, se lanza a la cruzada. Había habido otros intentos anteriores, pero es largo de contar. Lo cierto es que se lanza a Lavalleja y ahí lo sorprende a Rivera. Y unos dicen, bueno, se lo llevó, pero ¿y eso? Bueno, más allá de lo que pasó, cuyos detalles no están claros, lo que importa es que de allí se encontraron, allí acordaron y salieron de allí, no solo abrazados, sino Lavalleja, jefe de esa fuerza oriental, Rivera, segundo jefe. Y ahí arranca la campaña, por nuestra independencia, del Brasil. En ese momento ya del Brasil, porque el Brasil se había declarado independiente de Portugal. Y ahí empieza la campaña. Rincón, la batalla de Rincón la gana espectacularmente Rivera a los brasileros, muere Benavarreto el jefe de ellos, le quita las caballadas, los debilita. Poco después, en el mes de octubre, se va a producir la batalla de Sarandí, donde ahí están todos. Está Lavalleja, está Rivera, está Flores, está Uribe. Y de allí, entonces, se sigue adelante. Luego, en febrero del 27, la batalla de Itozaingó. Y luego vendrá el gran momento en que, empatado como estaban las cosas, Rivera se lanza solo, reconquista las misiones, le introduce la guerra al imperio, su propio territorio, y de ahí sale la independencia del país. La independencia del país ya definitiva. En el 25, nos declaramos independientes del Brasil. Culminación de la cruzada libertadora. Nos declaramos independientes del Brasil. Pero, nos unimos, nos unimos a la Argentina. Y eso nos lleva en la batalla, así, del 25 hasta el 28. Y allí es donde la campaña de las misiones le genera este conflicto, y allí una mediación británica entre Argentina y Brasil termina con la Convención Perliminar de Paz, que reconoce la independencia del Uruguay, y a partir de entonces tenemos la República Oriental del Uruguay. Aquel acuerdo del Monzón es muy importante. Rivera y La Valleja, los dos caudillos unidos. Discreparon muchas veces, se unieron muchas veces, terminaron la vida juntos.